Bienvenidos a una nueva edición de Revolución en Valores, hoy cercanos en una fecha especial para nuestra patria, hemos convocado a un historiador, a alguien que nos va a ayudar a comprender esos valores de nuestros originarios, de quienes fundaron nuestra querida Argentina, nuestra patria y vamos a charlar acerca de todos los mitos y demás cuestiones que giraron en torno a la semana y al festejo del 25 de mayo. Con nosotros el historiador, el señor Patricio Lons. ¿Cómo le va? Qué tardita, ¿cómo estás? Un gusto, un placer tenerlo con nosotros y bueno, en momentos tan profundos y tan delicados que vive el mundo y en especial la Argentina, nos pareció apropiado desde Revolución en Valores poder conversar acerca de estas primeras personalidades y de hecho cómo era la vida de esas personalidades y la vida de los sujetos que formaron la semana de mayo y que les tocó vivir por aquel entonces, ¿no? Y esta patria de la cual hoy gozamos. Y ahí, bueno, no la gozamos mucho, ¿no? Porque ya nuestros bisnietos nacen con una deuda espantosa. A ver, ¿cómo es eso? Y digamos que ya no tenemos mucho manejo de nuestra soberanía argentina, no tiene manejo de soberanía sobre sus recursos naturales, sobre su minería, sobre el mar argentino, no podemos ya ni custodiarlo con nuestra marina guerra, ¿no es cierto? Ni siquiera, si queremos hacer maniobras en la Patagonia tenemos que avisar a la base inglesa en Malvinas. Así que digamos que mucho no sé si lo disfrutamos, pero vamos a hablar de qué pasó. ¿Qué pasó? Mirá, el tema de la historia argentina, la Revolución de Mayo, está enseñada para los chicos. Mirá, acá traje un libro muy lindo, Luces y sombras de Mayo, de Prudencio Bustos Argañarás. ¿Ahí está? Bien, bien. Prudencio Bustos Argañarás. Que él tiene una expresión muy interesante, dice que en realidad la historia argentina se enseña al uso del delfín. Es decir, es una expresión que quiere decir, fue un día murió el rey de Francia y el héroe era muy chiquitito y para que el chico entendiera cosas del gobierno había que explicársela de acuerdo a lo que podía entender un chico. Entonces, al uso del delfín se explica las cosas de forma muy básica y muy fantasiosa también en el caso nuestro. Entonces, nunca nos preguntamos qué pasaba antes, qué éramos antes. Claro, ¿qué hay de verdad, Patricio, en esa famosa semana de Mayo? ¿Qué hay de cierto en todo eso entonces? Si corremos el velo, porque al parecer nos está comentando acá el historiador que lo que aprendimos en los manuales y además no sería tan así. ¿Qué historia tenemos? En principio la gente se sentía absolutamente identificada con ser español. Es decir, nacer en Buenos Aires o nacer en Murcia, nacer en Lima o Andalucía o nacer en Monterrey o en Cataluña era lo mismo. En cualquier lugar te sentías español. Como muchos te podían ver como forastero. Si vos viajás hasta California, a la California del zorro, que era bien español, y decías que habías nacido en Buenos Aires, te mirarían como un forastero, nada más, pero nunca como un extranjero. Y todo ese país enorme que llegaba hasta lo que hoy es California, Nevada, Texas, Florida, Luisiana, Estados Unidos, y que llegaba hasta Filipinas, y que llegaba en cierto modo, podemos decir, hasta el reino de Nápoles o Sicilia, que era como un reino hermano del reino español, era el país más grande del mundo, el más poderoso, y con una sola moneda. ¿Una sola moneda? ¿Qué es? Se llamaba Real de A8. El Real de A8... Ay, bueno, sabías compartir al Real de A8. Algo así. Sí, tenemos un Real de A8 fantástico para verlo. Porque esa moneda que se acuñaba acá en el Alto Perú, ahí está. Bien. Y también se acuñaba en México. Y ves que tiene dos columnas que dice plus ultra, más allá de las columnas de Hércules, o de decir, de Gibraltar, ¿no es cierto? Este era un emblema de Fernando el Católico. Y esas columnas, fíjate, son las columnas que tienen el signo pesos, el signo dólar, el euro, que también tiene dos columnas, incluso el bitcoin, que le pusieron dos columnitas arriba de la B. ¡Qué previsores! Lo que pasa es que es el símbolo por antonomasia de lo que es la moneda. De hecho, la primera moneda que utilizaron los norteamericanos se la llamaba dólar español. Ellos empezaron utilizando estas monedas, luego empezaron a imprimir en papel, pero le ponían dólar español, Spanish Millet Dollar, ¿no es cierto? Hasta que recién en 1857 sale el dólar norteamericano. O sea, el mundo de algún modo estaba gobernado por este concepto... Es decir, España era la potencia más poderosa del mundo. Y nosotros no sentíamos eso. Es decir, si vos le decías a Belgrano, hubieses puesto en duda su condición de español, y lo más probable es que se hubiese ofendido muchísimo. De hecho, él lo decía incluso en plena Guerra de la Independencia. Dice, nosotros los españoles que luchamos contra los afrancesados, no se dividía en... No era una guerra de argentinos contra españoles. Eso no existió nunca. Nunca hubo una guerra entre España y Argentina. Eso es una ficción. Era entre españoles criollos y realistas afrancesados. Así se veía la situación. Por eso, fíjate que él elige para bandera argentina los colores de la orden de Carlos III, porque Carlos III fue el fundador del virreinato del Río de la Plata. Es decir, el proto fundador de los actuales estados de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina fue Carlos III, rey de España, que antes venía de ser rey de Nápoles II Sicilia. Ahora, Patricio, me interesa saber, perdón, un programa de valores y lo que de hecho transmitimos a nuestra audiencia. ¿Qué valores por aquel entonces, en la semana de mayo, fueron los exaltados? Si vos desde la versión de un historiador que más de cerca has palpado la realidad de aquel entonces. Bueno, yo te digo cómo se identificaba la gente. No existían los gentilicios. No le hubieras dicho a un señor que te iba a decir que era guatemalteco, ecuatoriano, argentino, filipino. Eso no existía. Si le hubieses preguntado a cualquier habitante desde la Patagonia hasta Texas y desde Cuba hasta Filipinas, ¿usted qué es? Ninguno te hubiera dicho que era norteamericano, cubano, filipino o argentino. Todos te hubiesen dicho lo mismo, que hoy nos sonaría curioso. Todos te hubiesen dicho, soy católico y súbdito del rey. Esa era la identidad. Bien, católico y súbdito del rey. Claro, esa es la identidad común. A punto tal que O'Higgins, por ejemplo, tuvo problemas en Chile, cuando decía, bueno, ahora tenemos que poner los documentos que somos chilenos. Y los chilenos miraban raro, pero si somos españoles. Sí, pero nos separamos de España. Bueno, pero seguimos siéndolo, pero separados. No. Hay que usar el nombre de Chile. Entonces, los gentilizos tardaron un siglo más o menos en imponerse. Hasta fin del siglo XIX, principio del siglo XX, los criollos se seguían identificando por la religión. Bueno, esta es la bandera común de toda Hispanoamérica. Podemos decir que todavía hoy es la bandera de la hispanidad. Acá todavía en Argentina es bandera del regimiento Patricios, que fue además en su momento refrendado por el presidente Raúl Alfonsín. Y después es bandera de por lo menos cinco regimientos más y de varias subunidades del ejército. Es bandera del departamento de Chuquisaca en Bolivia, del puerto de Valdivia en Chile, y de los estados de Alabama y Florida en Estados Unidos, que fueron territorios españoles. Claro, muestra de algún modo la extensión que tenía España, ¿no es cierto? Claro. Por eso esta es la cruz de San Andrés. San Andrés era el hermano de San Pedro, ¿no es cierto? Y es la bandera, digamos, tradicional. Por eso nunca fue incluso abolida. Vos para las fechas patrias podés poner este, el azul celeste y blanca, y da lo mismo. Esta representa a la dinastía de los Austrias, que es la dinastía más apreciada por el gaucho argentino, por el criollo viejo, ¿no es cierto? Y el azul celeste y blanca tiene los colores de la casa de Borbón. Y los valores eran valores en aquel momento de fe, de tradición. Se vivía económicamente muy bien. El nivel de vida de un hispanoamericano era 6 u 8 veces superior al de un, te hablo de un trabajador, ¿no es cierto? Un hombre que trabaja en una mina o en el campo, ganaba 6 a 8 veces más que un minero o un granjero alemán, por ejemplo. Y ese uniforme ha hecho por los alemanes, por Alexander von Humboldt, aquel navegante alemán que hizo toda una investigación en el Imperio Español. Así que no creas que la Revolución de Mayo fue una revolución popular, por el contrario, fue una revolución a punta de pistola, donde mucha gente se opuso y donde, bueno, French y Berut y un montón de grupos violentos le impusieron a sangre y fuego. De hecho, lo tuvieron que asesinar a Santiago de Líneas, que los denunció por trabajar para los ingleses. Y el clero estuvo enfrentado. Había un clero que decía, cuidado que estamos rompiendo la unidad con nuestra civilización y con toda América. Y otro, creo, que era revolucionario, que era de muy mala formación teológica, que incluso fueron muy sanguinarios con los sacerdotes que se oponían a la revolución. Esa es la verdad de la Revolución de Mayo. Hubo varios buques ingleses que dijeron, bueno, señores, ustedes tienen que derrocar al virrey. Y entre los agentes ingleses estaba Castelli, que se había juramentado súbdito del rey de Inglaterra en la invasión inglesa de 1806. Y Mariano Moreno era secretario de la British Commercial Room, la Cámara de Comercio Británica en Buenos Aires, que son los que escriben los documentos de la Revolución de Mayo. Por eso, hubo un escándalo, el día 25 o 26, no me acuerdo, porque hay diferentes versiones, se baja el pabellón español del fuerte y se iza el pabellón inglés. Vos calculá que tres años antes los ingleses habían dejado viudas y huérfanos con sus invasiones. Eso generó todo un escándalo. Así que, por eso incluso en la Revolución de Mayo, las revoluciones dicen que le hacen el nombre de Fernando VII. Pero en realidad, ya había un principio de sensación que nos llevó a separarnos en 20 partes. Claro, bueno, definitivamente hay tanto, tanto por seguir aprendiendo de la mano del historiador Patricio Lons. Por supuesto, te vamos a volver a convocar en próximas Fechas Patrias, porque realmente es una delicia seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Patricio. Muchas gracias a todos. Y nosotros nos despedimos. Hasta la próxima emisión.